Mira que te avisas con otro 5 a 0 que inútil tu veneno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que si ahora el calendario los árbitros comprados que pece un angelito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No llores como un niño, Mourinho, Mourinho y sal ya del banquillo, Pardillo, Pardillo Y así pasó otro año y otra temporada y tú sin ganar nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mira que eres tonto, que ganas una copa te cae y la destrozas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eres el puto amo peinando a Cristiano Recuerdos a Roncero y a Siro el Gaitero Mira que te avisas con otro 5 a 0 que inútil tu veneno ¿Por qué? 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 Gracias por ver el video.